La directora de Cultura, antropóloga Magda Mateus, toma conocimientos de la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que recae sobre la empresa RG SAC. Funcionarios de la Municipalidad del Cusco, funcionarios de la DDC del Cusco, como el señor Edwin Ricardo Ruiz Caro y otros responsables, indica que el área legal de la Dirección de Cultura deberá apersonarse a la Fiscalía para tomar conocimiento sobre esta nueva denuncia contra funcionarios de la Comuna Provincial del Cusco y de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. O sea, esto está judicializado, está en el Poder Judicial y por los meses también nos hemos enterado que se está abriendo un nuevo proceso. Hay que esperar los procesos por nuestra parte, lo que hacemos es brindar toda la información que el Poder Judicial y poner siempre a disposición, no solo desde la DDC, sino desde la Procuraduría del Ministerio de Cultura, estamos atentos. Está avanzando el proceso, los otros procesos, y esta apertura, ¿qué va a significar de este nuevo proceso? No, o sea, yo no podía explicarle ahorita qué va a significar, porque me he enterado también por los medios, no más. Ok, va a tomar conocimiento en todo caso. Sí, va a tomar conocimiento. El área legal de la institución tiene que apersonarse para ver en qué situación es. Seguramente que ya sean a personal estudiar con los de las actividades no he podido estar, ¿no? Y el día sábado, viernes y sábado, hemos estado con la visita del ministro, acompañando esto de la participación ciudadana sobre los temas de patrimonio, ¿no? Por otro lado, la directora de Cultura, Magda Mateus, saludó que los vecinos del sector de Zapantiana pusieran en valor la huaca, sin embargo, se puede mostrar construcciones en medio del acueducto invadiendo zonas arqueológicas. Saludar a los vecinos de Zapantiana por esa puesta en valor, por esa iniciativa de recuperación del patrimonio. Ellos, o sea, como hoy día compartían conmigo, en la época de pandemia ellos empezaron, había una crisis económica, no salían, y empezaron a recuperar la huaca y los espacios que tienen, ¿no? Hoy es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestra ciudad y creo que hay que saludar ese esfuerzo, esa iniciativa de los vecinos, pero también, o sea, mirar cuáles son las condiciones de la gestión del patrimonio, ¿no? Así como hemos visto con mucho entusiasmo y nos hemos comprometido a ser parte de ese esfuerzo, a hacer gestiones tanto con la municipalidad como con el ejercicio para fortalecer iniciativas como esas. También hay que denunciarnos, ¿no? O sea, cómo a veces la prepotencia del dinero puede hacer que cerremos calles, que invadamos el espacio público. Y simplemente me gustaría invitarles a ustedes también a visitar esa parte de Zapantiana, de cómo donde está el acueducto hay una construcción que se ha hecho invadiendo el espacio público y que trastoca cualquier, a ver, el escenario de lo que está siendo recuperado, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un llamado, y este es un ejemplo de cómo tenemos que llamar a la ciudadanía para que siga repitiendo esfuerzos como estos, para comprometernos en la protección y prevención del patrimonio. Y el Ministerio tiene que redoblar los esfuerzos para estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Gracias.